Tu dato curioso del día, pero ¿tú sabías que los cocodrilos suelen comer piedras? Sí, como lo escuchas, piedras. La razón de ese extraño comportamiento, según algunos científicos, se debe a que lo hacen para ayudar con su digestión. Pero sin embargo, otros teorizan que realmente es para ayudarles a mantenerse bajo del agua por grandes momentos de tiempo, como si de un ancla se tratara.